Mi nombre es el doctor Luis Adelgado Mateo, soy hematólogo-oncólogo aquí en el Hospital Oncológico Doctor Isaac González Martínez y también estoy a cargo del Departamento de Oncología de nuestra institución. Saludos, mi nombre es Iliana Monero Díaz, soy trabajadora social aquí en el Hospital Oncológico. Mi nombre es Wanda Dames Baez, enfermera del Centro de Difusión del Hospital Oncológico con una certificación en Oncología. El diagnóstico de cáncer para un paciente tiene un fuerte impacto no solo en el paciente en sí, sino en todo su entorno, sus familiares. Es un cambio que te da, un giro que te da la vida de 360 grados. Llegan a tu cabeza muchas preguntas, muchas incertidumbres. La más frecuente lo superaré, sobreviviré. Y es importante siempre llevar el mensaje, uno como médico, que mientras más temprano uno logre identificar esto, mientras se logre detectar en etapas más tempranas, pues mejor va a ser el prognóstico. El trabajar con el cáncer sí supone un reto muy grande, porque el que el paciente logre accesar a los recursos, al tratamiento para poder tratar su condición, es un reto muy fuerte y ahí estamos, trabajo social para poderlo contestar y trabajar las barreras que se presentan en el proceso oncológico de los pacientes. Cuando a esas barreras tú le sumas una época navideña, que aquí en Puerto Rico se caracteriza por ser una época jovial, de hablar de la alegría, de la esperanza, y no es que no podamos hablar de la esperanza en el cáncer, pero sí se añade a los retos que tenemos con nuestros pacientes, tratar de que en una época como esta, que se distingue por la alegría, que le podamos decir a ellos sí, también podemos sonreír. Nosotros somos guías para los pacientes y nuestra misión debe ser educar al paciente sobre su condición, sobre las alternativas de tratamiento. Actualmente tenemos múltiples alternativas, no estamos hablando de los años 70, donde las alternativas solo se limitaban a cirugía, radio y quimioterapia. Actualmente tenemos lo que llamamos terapia dirigida, que ha abierto un rayo de esperanza. En plena época de Navidad para nuestros pacientes es bien retante el estar recibiendo tratamientos en una época como esta, donde ellos quisieran compartir con sus familiares, donde quisieran viajar y muchas veces no pueden viajar. Es bien bonito cuando tú entras a una habitación y ves a un paciente acompañado o acompañada, o cuando tienes un paciente que puede levantar un teléfono o pedirte a ti a trabajo social, apóyame contactando a mi familiar. Pero un reto grande es cuando tú tienes un paciente o una paciente que te dice, trabajadora social, mis, iliana, mulero, como me quieran llamar, mi familia es usted, mi familia es este hospital. Eso uno trata de manejarlo, no llevárselo al alma, pero te diría que es un reto grande ese. A mí me encanta entrar a una habitación y ver pacientes acompañados o acompañadas. Cuando me dicen que es su familia, somos nosotros, es para pelo y es uno de los retos más grandes. Ser diagnosticado con cáncer en cualquier época del año es difícil y tiene un impacto, como mencionamos, fuerte, no solo en el paciente sino en la familia. Imagina cómo es en una época como esta, donde nosotros como latinos queremos estar compartiendo con nuestra familia, cuando es una época que queremos estar alegres, que queremos estar cerca de nuestros seres amados. Y tener un diagnóstico donde lo primero que viene a tu cabeza es voy a estar con náuseas, vómitos, se me va a caer el cabello, no voy a poder disfrutar, no voy a poder abrazar a mis seres queridos, pues debe ser sumamente difícil, mucho más que en cualquier otra época. Hay que, independientemente de la época, pensar que si este año quizás no puedo hacer las actividades que normalmente hacía, el año que viene lo voy a tener, voy a tener esa oportunidad. Y lo importante no es tampoco ni la algarabía de las fiestas, ni tener o no cabello, que es una de las preocupaciones más fuertes de los pacientes. Es estar en paz con uno, en paz con la familia, en paz con el universo, y obviamente eso se te va a hacer mucho más fácil, más tolerable los tratamientos y los efectos secundarios. Para nosotras también es fuerte esta época, pues tenemos que estar aquí prácticamente el mes de diciembre completo, casi, bueno, estamos hasta la noche buena y hasta la víspera de despedida de año atendiendo y dando tratamientos. Muchos de ellos, pues se te acercan, se expresan, se sienten sentimentales, pues porque todavía están aquí y ellos no quisieran, no, no quiero cogerla aquí en diciembre, yo prefiero dejarlo para enero, pero esto es una continuidad y hay que seguir adelante. Un detalle importante sobre los tratamientos de oncología es que tienen que darse en el schedule adecuado. Si pasa más tiempo del que debería ser, pues obviamente se puede afectar cuán efectivos van a ser estos tratamientos. Así que usualmente no hacemos grandes alteraciones en el schedule que recomendamos de tratamiento, pero claro está, si la quimioterapia le toca el 24, ¿por qué no la puedo dar el 26, verdad? Para que ese paciente pase el 24, verdad, lo más tranquilo posible con su familia. O sea, somos médicos, somos pacientes, pero también somos seres humanos y uno quiere que los pacientes no solo tengan mucha vida, mucha salud, sino también tengan calidad de esa vida. Pues en esta época tratamos de motivarlos, se les traen parrandas, se les dan regalitos, siempre tienen sus sorpresitas, ¿verdad? Para que ellos, pues, se sientan estimulados, estén contentos, sientan que estamos, ¿verdad?, en una época bonita y que podamos también compartir con ellos nosotros estos momentos de Navidad. Los latinos somos muy cariñosos, ¿verdad? Nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos, nos gusta estar siempre pegaditos. Y muchos pacientes, obviamente, que reciben tratamiento o tienen sus defensas comprometidas y no pueden estar en un grupo grande de personas o simplemente tienen efectos secundarios de sus tratamientos que no pueden llevar ciertas actividades, ¿verdad? Y yo creo que eso es la dificultad mayor, no solo para el paciente, sino también para la familia, que les da miedo exponer al paciente hasta el aire libre, ¿verdad?, llevarlo a comer afuera. Yo creo que podemos compartir, que podemos llevar nuestras actividades normales tomando las precauciones que hemos aprendido a tomar gracias al COVID, ¿verdad? Todos hablamos mal de la pandemia porque obviamente nos ha cambiado la vida, pero yo creo que tiene algo bueno y es que nos ha enseñado a protegernos un poquito más, ser más cautelosos en las actividades que llevamos y eso eventualmente no solo se va a ajustar o se va a aplicar a los pacientes con COVID, sino a los pacientes de oncología que usualmente son pacientes inmunocomprometidos. En plena época de Navidad una persona ser diagnosticada pues es sumamente y doblemente más difíciles de que fuese, ¿verdad?, en otra época del año, tanto para el familiar como para ese paciente. Pero para eso también estamos nosotras aquí, para estimularlos, para ayudarlos, para animarlos. Hacerles ver que todo va a estar bien, que la vida continúa, que tenemos que seguir hacia adelante y también aquí pues nosotros le brindamos todos los servicios, ya sea la necesidad que tenga, ya sea económica, necesite alimento, cualquier cosita que ellos tengan su necesidad, nosotros le brindamos la ayuda. Las caminatas de Raymond han sido beneficiosas para este hospital porque esto beneficia al paciente, con esto hemos logrado que pacientes que, ¿verdad?, que económicamente no tienen, pues puedan recibir sus tratamientos de quimioterapia, al igual que ha mejorado el hospital en cuanto a maquinaria para los estudios, los CT, los MRI, pues todo se ha actualizado y es mucho más beneficioso para este paciente. El mensaje que nosotros como oncólogos le debemos llevar al paciente es que hay alternativas de tratamiento dirigidas a no solo mejorar la sobrevida del paciente, sino también la calidad de vida del paciente. Nosotros tenemos que ser empáticos también con la familia y con los familiares y tratar de crear en ellos no solo la confianza, sino que ellos estén seguros de que lo que le estamos ofreciendo es la alternativa que más posibilidades tiene de ayudarlos a superar este momento difícil. Sí te quiero decir a ti y a mi paciente que si estás aquí en el oncológico, soy parte de tu proceso, soy parte de tu proceso, soy parte de tu acompañamiento. No es sencillo, de repente necesito más palabras, quisiera tenerlas que te hagan sentir tranquilo, tranquila, pero lo más importante para mí es que soy parte de tu proceso. Es realmente un espacio de mucho aprendizaje también para mí, para valorar lo que tengo alrededor, para valorar lo que soy yo como ser humano, para valorarme a mí también como profesional. Los y las pacientes te dicen gracias y te dicen tú me sumas a mi vida. Yo les quiero decir a mis pacientes que ellos son y ellas son quienes me están sumando a mí, a la mía. Hay que tener mucha fe en que vamos a seguir logrando descubrir nuevas alternativas de tratamiento, nuevos medicamentos que nos den un poquito más de respuesta efectiva. Y hay que tener fe en que vamos a superar esto. El paciente tiene que tener la fortaleza emocional, la fortaleza espiritual para enfrentar un diagnóstico que definitivamente le va a cambiar la vida a él y a sus familiares. Dentro de un proceso oncológico hay esperanza y hay celebraciones. He tenido pacientes, ese paciente o esa paciente nueva, nuevo, que llega está perdido, está perdida. Cuando ese paciente o esa paciente que los he tenido logran llegar a ese primer tratamiento y me dicen lo logré. Ese paciente te levanta las manos y te dice lo logré. Ese paciente está celebrando, ese paciente está diciendo ya arranqué, lo que me quedan son cuatro, o sea, me quedan cuatro de cinco. Ese paciente está diciendo lo quiero hacer, quiero terminar. Ese paciente en sus expresiones está hablando de esperanza, está hablando de ilusión. Así que yo sí he aprendido que dentro de un proceso oncológico una persona celebra. Celebramos a los pacientes y hablar de esperanza si es posible y si lo hemos hecho posible. Nosotros necesitamos creer en algo superior a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos hombres de ciencia, pero también entiendo que somos seres humanos y tenemos que tener una fortaleza, una fortaleza espiritual. Llámele Dios, llámele la naturaleza, pero tenga fe, no se deje de caer. Yo sé que es una época en que mucha gente se deprime, pero siga hacia adelante, continúe con sus tratamientos, enfriéntenos cualquier duda, comuníquese con su médico, aclare todas las dudas con su médico, con su enfermera. No busque información en personas ajenas que desconozcan, ¿verdad? Cuáles son los efectos de los tratamientos. Aclare todas sus dudas con las personas adecuadas, pero sobre todo no permita que le alteren su paz, ni en esta época, ni en ninguna época. Mantenga una actitud positiva a la vida y esto es un renacer, ¿verdad? De recibir los tratamientos, enfrentar los tratamientos, es un reto, pero también es la oportunidad de renacer, no solo físico, sino también espiritualmente. ¡Suscríbete al canal!